Venga, ¿tu nombre? Carlos. Tocayo, tocayazo, ¿qué onda? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo llego a más personas cuando hoy en día la gente busca tanta seguridad? La respuesta es muy fácil, las respuestas son dos. O tienes lana, que es para poner publicidad para llegar con gente, o tienes la capacidad para crear comunicación viral. ¿Cómo es la comunicación viral? Bueno, ¿qué es la comunicación viral? Vamos a partir de ahí. La comunicación viral es algo que tú lanzas allá afuera y ellos mismos se comparten el contenido. ¿Sí? Entonces, si tú te metes a leer mi método de halcones de venta, te recomiendo mucho que tomes el curso de halcones de venta de oro. Halcones de venta te explica que la comunicación es B1, B2, B3. B1 son virales, B2 son de valor y B3 son de venta. Los virales está pensado en qué es lo que la gente quiere compartir. Antes de que yo te explicara esto, tú ves mis videos y no entiendes cuál es el orden que llevo. Pero la realidad es que lo que estamos buscando es que 80% de lo que tú ves sea valor y 20% sea viral. ¿Cuál sería un ejemplo de un video viral mío de mi canal? Negocios pendejos es uno. ¿Cuál otro? Acabo de sacar. La semana pasada tuvimos dos golpes virales. Nos fue muy bien. ¿Las qué? ¿Cómo se llama esa? Límpiate el culo con billetes. Límpiate el culo con billetes. Fue un gran éxito. Esa madre trae como 10 mil compartidas. Y la otra, ¿cuál es? El de Cásate conmigo, el que le hice a mi mujer. Esos dos videos, grandes éxitos virales la semana pasada. Entonces, ¿qué hace un güey que se dedica a hablar de negocios diciéndote que te limpies el culo con dinero? O mostrándote un video donde le propone matrimonio a su mujer. ¿Por qué crees que hago esos videos? Olvídate de toda la maquinaria atrás. Lo único que quiero es lograr que Celestino vea el video y Celestino se lo quiera pasar a alguien. Bien, si tú logras que la gente voluntariamente quiera compartir tu contenido, ahí es como vas a llegar a más gente más rápido. Entonces, voy a regresar a la frase que les va a resolver la vida. Si no tienes talento, ¿qué hacemos? Trabajame más. Yo no tengo el talento de Daniel Javid. Podemos argumentar lo que quieras. Que si el güey es bueno, que si el güey no es bueno. Lo que tú quieras. No tengo el talento de él, claramente. Pero ese güey publica un video a la semana. ¿Sí? Yo no tengo el talento de él. Nada más que yo publico 15 al día. Al día. Multiplícale por 6 que ya estamos trabajando ahorita. ¿Cuántos videos son? No. 15 por 6. 90. Quince al día. 90. 90. 90 videos a la semana en lo que él saca uno. Cuando no tienes talento, trabaja. Trabaja más. Entonces, yo genero 90 videos en lo que el güey saca uno. Ahora, antes veía los números y sus números eran mejores que los míos. Hoy, mis números son mejores que todo Latinoamérica. No por video, porque por video soy un pendejo. Pero en la suma de mis 90 videos a la semana, hoy, nadie tiene más impactos que yo. ¡Gracias! ¡Gracias!